El bajar de peso no es fácil para algunas personas. La dieta es el principal tratamiento para lograrlo, pero podemos acudir a algunas propiedades de los alimentos que nos ayuden a cumplir con nuestra meta. En caso de ansiedad, masticar dos cucharadas de avena integral por lo menos 10 minutos. Esto te ayuda a calmar la ansiedad y a dar saciedad. Té verde. Está comprobado que reduce la capacidad de absorber grasas de los alimentos y estimula la quema de grasa almacenada en el cuerpo. La vitamina B6 participa en el metabolismo de las grasas. El jugo de col se hace con un cuarto de col y agua. Este vegetal contiene potasio, vitamina C y la fibra. Dichos antioxidantes facilitan la utilización de las grasas del tejido adiposo para obtener energía. Las antocianinas potencian estos efectos aún más. Jugo verde. Se compone de nopal, apio, perejil y toronja o piña o naranja. Esta combinación forma una bomba de antioxidantes y fibra que ayudan a la limpieza del colon y la eliminación de la grasa. La manzana posee muy bajo contenido calórico. Tiene muchas propiedades entre ellas, disminuye el apetito. También tiene un efecto depurativo y diurético. La manzana se puede consumir de diferente manera. Un licuado de media manzana con agua y el jugo de medio limón en ayunas te ayuda a reducir medidas. Dos cucharadas de vinagre de manzana en medio vaso de agua antes de cada comida es otra opción. Beneficia la digestión de las grasas, acelerando su eliminación del organismo. Toronja. Favorece la eliminación y movilización de las grasas en reservas corporales. El alpiste dejó de ser un alimento para aves y pasó a ser un alimento para quemar grasa. Ya que está cargado de enzimas, la más abundante es la liposa que es la encargada de eliminar las grasas en todo el cuerpo. Así como estos alimentos queman grasas hay muchos más. No dañes tu cuerpo con sustancias que no sabes ni lo que son ni cómo funcionan. No busques más. La respuesta está en estos alimentos.